Qué doloroso es amar y no poderlo decir, si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver, si es doloroso ignorar dónde vamos al morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada, ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila, bajo el sol, docel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos, ser un triste peregrino de la vida en los senderos. No podemos detener, por ir siempre prisioneros del amor o del deber, mas si es triste caminar y no poder descansar, más que el tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo, soñando con cosas que nunca vi y seguir, seguir andando sin saber por qué motivo ni hasta cuándo tener fantasía y un vuelo, que pongan al cielo escalas y ver que no faltan alas, que nos faltan alas, que nos remonten al cielo, mas si es triste no gozar lo que podemos soñar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir, prisionera de un amor y no poderlo decir.